Bueno chicos, nuevo día, nuevas respuestas Hoy vamos a reaccionar a la respuesta de Nadal, ¿vale? Que le tiró obviamente a Kree Kade contra Robledo, ¿vale? Que también es como una respuesta Y luego tenemos Blessed Contra, bueno, defendiendo a López Pero luego tenemos también contra Kree, ¿no? Entonces, bueno, eh, señores Jejeje Bifo, señores, bifo Fumad de esto, es increíble, loco Bienvenidos a un nuevo videito, bienvenidos a una nueva reacción Reacciones, ya sabéis que llevamos unos días bastante locos Gracias por el apoyo que le estáis metiendo al canal No olvidéis suscribiros, siempre os lo digo Es muy importante Que todos os suscribáis, porque literalmente Mirad cómo están los porcentajes, chavales Dan auténtica pena el no suscrito El no suscrito es todo el mundo Todo el mundo, así que si no estás suscrito, vamos a hacer un favor Vamos a llegar a los 100k, saco la placa La quemo con un spinner y lo que sea, señores Así que suscríbete si aún no lo estás Dale un buen like, compártelo con tus colegas Y no olvides, como no, de seguirme Por aquí por Instagram, porque nada más que esté subido este vídeo No sé si lo subiré antes o después Pero atención Que voy a subir mi versión de Guti Por aquí por mi Instagram, que creo que os puede interesar Porque si nunca me habéis escuchado cantar Pues ahí suelto un poquito de barra Suelto un poquito de todo Y creo que ha quedado bastante, bastante guay Ya sabéis que no soy cantante, pero ya que me gusta escucharla Intento hacer algo de música Por lo menos que quede guay, ¿sabes? Con una calidad ahí profesional, tú me entiendes Así que nada, señores, sin enrollarme más Nos vamos a poner los casquitos que Dios manda Y vamos allá Son las 12 de la mañana Acaba de sacarle ese la tiraera otra vez Así que nada De nuevo Qué bueno, tío Vale, señores, pues vamos con la respuesta de Nadal 015 ¿Vale? Ya sabéis que tengo que hacer más raciones al rap Pero bueno, señores, estamos ahí Estamos dándole poquito a poco Podría comer un mes en lo que dura un cigarrillo Pero esto no es por dinero Vamos a ver qué barra tira ¿Vase por hora dura? Creo que la subió y a las 2 horas la borró ¿Vale? En plan, fue fanfurious Por eso ni la pillé Ok Ok, ok Yo de San Roque solo conozco al badillo Al badillo ¿Qué? Tu boca está para decorar bordillos Podría comer un mes en lo que... Tu boca está para decorar bordillos En plan, vale Lo que dura un cigarrillo Gracias a una perra que quiere jugar conmigo No manches el nombre de un barrio Que no es el tuyo Y habla tus problemas a la cara con orgullo Le has puesto los cuernos a tu piba con mil perras Solo tiemblan mis manos Y tu cuello está entre ellas Tienes muchos huevos de tirarme sin sentido Pero no de contestarme Porque estás arrepentido Uy, tienes muchos huevos de tirarme sin sentido Pero no tienes esos huevos para contestarme Ay, vale, vale, vale Siempre hablamos y volamos ya del mío Vivir con tu padre con 25 es jodido Súbele una foto de tu casa a tus oyentes Repetimos esta barra, por favor Es que me encanta Vivir con tu padre con 25 es jodido Súbele una foto de tu casa a tus oyentes Deja de comerles la mente delincuente Tú me dedicaste una barra yo a ti vende Pasarse de listo nunca ha sido inteligente Que cabrón, como rima todo Cúrate la letra para estar a mi altura Desmonto el beat que me tiras con dos capturas Si estás enfadado con el mundo pide ayuda Y no llames a un tema fe casi conmigo ha sido un Judas Oh, God Que no llames a un tema fe casi conmigo ha sido un Judas ¿Qué? Si conmigo ha sido un Judas Si conmigo ha sido un Judas Si conmigo ha sido un Judas Nah, es que esa barra es impresionante Repítela, sí, sí, dale, dale Perra Si conmigo ha sido un Judas Si conmigo ha sido un Judas Si conmigo ha sido un Judas Era mi hermano y conmigo ha sido un Judas Que bueno, chaval Mola Vale, vale Pues de todas formas tendréis el link de este canal, ¿vale? Yo no solo roba contenido Pero ya que lo he encontrado aquí Pues he dicho Ni tan mal Así que el link de este videito Lo tendréis por aquí Por la descripción Ahora sí que sí, señores Vamos con Kades Kades nos viene con un tebita Llamado dime bebesita Esto no me había dado cuenta, ¿eh? En plan, le acabo de buscar Digo, ¿qué cojones? Vale, 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 vale Vale Esto va directamente por Robledo, ¿vale? Para que hagáis una idea Ok Ok El beat pinta flama Es que últimamente utilizáis cositas potentes Vale, vale Vale Yo, yo, dice 291 Eh Vale, vale, dice así Eh Los niños flacos en la casa Socios Yo A mí me la suda el público Con la music y el hip hop Estoy haciendo esta mierda Para seguir siendo yo Esto pasa cuando metes A terceros tontorrón Te escribo una tiraera Por no pegarte un tortón La meta Te escribo una tiraera Por no pegarte un tortón Ya la violencia Reclama Buenas tardes, violencia Venga usted por aquí Por fósil pasa De capullo a mariposa Y de eso va la cosa Capullo mariposón No triunfaste con el rap Pensaste me tiño de rosa Donde quedan tus estrofas Cuando cantas reggaetón Pinche culio cagón Porque tiras al suite M Pa' ganar el poco Reconocimiento que no tienes He cogido base de internet Sabes por qué pelearé Para no monetizar Mientras que te parto el ojete Este Vale, vale, vale Y tranquilo tete Yo sé quién me respalda Y tú eres famoso Se te pone el culo De una jamba Te voy a poner de puta Vende cleaners en las ramblas Pa' que vayan y te peguen Dos cejas que van con chanclas No entiendes, puta guarra Participaste en Red Bull Y he visto tartamudos Rapear mejor que tú A ti te llaman Pa' entrevistas en Vodafone Tendrías que patrocinar a Simio Con esa cara Hijo de puro Te llaman pa' entrevistas En Vodafone Pero en realidad Tendrías que patrocinar a Simio En plan Lo entendéis, ¿no? Habéis comprendido la barra ¿Ya? ¿Que por qué lo paro? Sí Yo también me lo estoy preguntando Pa' adelante Señores Esa barra me la ha saltado Pero acabo de ver en edición Que soy una puta locura, ¿eh? Continuemos Pero es que vaya bolso, tú Yepa Te pierden esas pierdas De pegarte como un chicle Pero mejor que te apliques Te veo demasiado verde Mejor que te acuerdes Mala suerte Mala raza Reggaetonero de Pegas O Parguela Niño, papá Me ha llegado un mensajito Esta mañana por el WhatsApp Pero a tu virginidad Dice que me espera en tu casa No sé qué te Vale, en plan Tira de qué Vale, comprendo Eh, tucutucu, tucutucu Vosotros no entendéis De que va tirando Vale, vale ¿Qué te pasa por la cabeza, mongolo? Pero se me ha cruzado el cable Y ahora me voy a quedar solo Respóndeme si en algún momento Fuiste raperos Y no cállate la boca Y deja de hablar por los codos, ¿eh? Y deja de hablar por los codos Y no cállate la boca Y deja de hablar por los codos No sé qué te pasa por la cabeza, mongolo Pero se me ha cruzado el cable Y ahora me voy a quedar solo Dime bebecita Dime bebecita ¿Cuántas pollas estás conmigo por cuatro visitas? Dime bebecita Dime bebecita ¿Cuántas pollas estás conmigo por cuatro visitas? Dime, bebesita, dime, bebesita ¿Cuántas pollas estás conmigo por cuatro visitas? Dime, bebesita, dime, bebesita ¿Cuántas pollas estás conmigo por cuatro visitas? Está duro, está duro, en plan No es lo mejor que he visto en mi vida Pero está bien la respuesta, la verdad 291, primo, ripolle en la casa Con mis niños flacos y mi barrio detrás Yo muestro lealtad Esto no es ni por dinero ni por fama Si no funciona me vuelvo para fábrica, socio ¿A ti quién te va a defender? Ser un influencer de esos con los que te juntas en el Instagram Vete a chupar la tonto polla 291, cabrón Apúntate a la isla de las tentaciones, socio Lo queda claro, señores Ha sido algo claro y sencillo, la verdad Creo que de lo que vamos a escuchar hoy Lo más duro puede ser Blizzard O sea, de lo que va directo Porque lo que he escuchado por ahí de él En plan, ayer cuando sabía que iba a responder Escuché un par de canciones suyas Por ejemplo, Kade sí lo escuchaba por ahí en Twitch Cuando estábamos en directo Pero Blizzard no había escuchado todavía nada Así que, señores Prepararos que se viene Blizzard Marconi Marconi que puede ser A quien se crea tu pelo Sí En plan, le he dado la vuelta a lo que es el título Y ahora lo he entendido todo Aunque Marconi puede significar algo Señores, comentarios Quiero los comentarios echando fuego Pam, pam, pam Pues mira, a mí me ha parecido mejor este Me ha parecido mejor el otro Luego lo he visto tal Anthony, no has pillado esta barra Tal Tú me entiendes Siempre con respeto y educación Y tirando pa'lante 0, 1, 3 Vale, ok 16 horas de plaza 16 horas de plaza Esto es como lo de ayer Sí Vale, vale, ok A quien se crea tu peli Lo de López Ok, ok Que han grabado como Creo que 16 horas es el mismo estudio Creo 0, 1, 3 Puta 16 horas de plaza Puta Ah Si estás tirando a los que un día Fueron todos tus amigos Es porque ninguno de ellos Quiso haber cantado contigo No impones Que bien he hecho lo de los Estos tíos Lo de los subtítulos Te quiero mucho Ni lo mínimo Aunque haya gente contigo El porco ya te pegó Con tus amigos de testigos La boca gente que me escucha Así que aprecia lo que digo Por eso saben que esto No es por fama Ni por chito López Superman Y solo tú te has reído Tu madre si es Superman Y tú un Superman tenido ¿Cómo es esa barra tío? ¿Cómo, cómo, cómo? Tu madre si es Superman Y tú eres un Superman tenido Es que esto es para llamar a la policía 9 euros Violada en la calle ahora mismo Vale, vale, vale Ya sabéis que no soy de esas eras Tú una mierda ¿Pero qué cojones Esa barra de loco? Superman Y tú un Superman tenido Otro personaje que vive en el San Andreas Y su falsa autoestima Le ayuda a que se lo crea Otro personaje que vive en el San Andreas Y su falsa autoestima Le ayuda a que él mismo se lo crea Que bueno, niño Por ahora os he dicho que esto tenía pinta de ser algo muy duro Vamos pa'lante Mejor no salgas solo Y espera que no te vean Lo más calle de ti Es la gente que te rodea Yo me hablo por mi sangre Por mi madre Y por mi clica Vais de que os queréis a sangre Y sois compadres de visitas Y esto no estoy a muerte Me da igual si nos critican No te creas Ser real Si no sabes qué significa Peliculero Tú no vienes de cero Tu familia Sí que es calle Es la que a ti te da el dinero Mi valiente Es el tuyo Sabes por qué En busteros Sale más en las noticias Que en los vídeos de raperos Amor para mi gente Los del norte y los del sur Para Mende Pa' Joroto Pa' mi Six y CSQ Amor para que está subiendo Porque tiene hambre A uno por la puta Que la chupa Por visitas como tú Y E9FK Y E9FK Y K.I.M.E.C. De la Rue El artista más follado Desde que salió a la luz Vale va tirando Va tirando duro Va tirando duro Me gusta Me gusta Ahora encima López va y te folla Por Youtube Pareces Rebeca Linares En medio de un puticlub Nooooooo Respeto y humildad Ante la fama y el ego Los valores no se pierden Esa es la regla del juego Puedo afirmar Creo que puedo afirmar Que en cuanto a barras Beat y flow Esta es la mejor respuesta Que he visto hasta ahora Creo López mira hasta ahí Porque literalmente López pega mucho La respuesta de Krie Está bien Pero como tira del mismo estribillo Pues es un copia y pega Por así decirlo Pero cuidado Cuidado con estas señales Cuidado Hostia Lo que tu haces con 25 Osea Lo que has hecho en tu vida Hasta los 25 Yo con 21 te lo triplico Mira la puta foto Es que la foto no la voy a poder poner Pero es buenarda A ver Vale vale Que continúe el show De este chaval Hay que sentirse inútil Débil e insuficiente Para que tus logros Dependan del nombre De otra gente Vaya Hostia Vaya barra loco Esta barra es como en plan Así Hay que sentirse inútil Débil e insuficiente Débil e insuficiente Para que tus logros Para que tus logros Dependan del nombre De otra gente Estas son barras señores Esto ya es un tema En el que Si estuviesen reaccionando Los chavales Dirían Toma todo el rato Barra gordo Barra gordo De una Pero vamos De una Un besito Mami chaval Dependan del nombre De otra gente Vaya peluca llevas Me parece sorprendente Ya lo sé Ya lo sé tío Llevo una peluca Descomunal Se nota que el porco loco Te agarraba más que fuerte Saliento de donde he salido Se de sobra lo que huago Así que muérdete la lengua Puta y deja de hablar tanto Madre Esto en Madrid City Ni se pone sapo Ciudad línea San Blas Puta Respeta los rangos Otro que se cree que folla Por montarse cuatro johnnies Otro que se cree que canta Y no llega ni a lori Money Os metéis en tendencia Sin que escriba vuestro boli El panorama actual Bueno, 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 bueno vuestro boli eso es muy duro tío panorama actual a veces parece marconi ya te quería andar ahora vas a pillar el doble cortarte menos el cuando que es donde eres un personaje que la pelea la absorbe si te piensas que nombrando te vas a ganar un hombre te la meto sin goma hasta que roces el goma cuando te despiertes luego te diré que fue una broma antes de ser rapero aprenderás a ser persona con tu cara y con tu nombre solo en sucia barcelona y en unos años qué cojones vas a hacer cuando ni tus amigos y tus padres ya no estén tú no has mordido la mano que te ha dado de comer solo mordiste la polla que chupabas va a crecer eso muchas barras y asimilar a todo esto yo soy crie ahora mismo y uno sé que tiene muchos huevos crie me subo hasta arriba de la cima en la mierda que me he montado y sigo calando hasta no sé o ya me hundo es que no sé yo contra esto este tío lo ve muy duro este tema lo ve muy duro señores en blanco no se puede que apoyas porque fue ya muy poco eso lo sabes tú y lo sabe hasta el más tonto esperaba más te me has quedado muy corto si presumes de una grupi que se le han pasado todo porque yo solo hay uno ninguno más chulo que si lo fue yo en lópez eso tenlo por seguro esto es lo que pasa si jodes con el futuro 16 horas de plaza ya está tatuado en tu culo el beat es espectacular el flow que le ha metido es espectacular también y casi me muero la verdad es que chapó chapó con blese o sea sombrero no tengo pero me los quitaría automáticamente y hasta aquí el videito consecución de respuestas tiradera bips y más cositas que se vendrán en el futuro seguro porque esto nunca termina esto es una consecución increíble espero que os haya gustado el videito no olvidéis darle ese buen like comentar lo que os apetezca si me he saltado algo si os parece algo increíble lo que sea señores quiero los comentarios a tope y nada señores nos vemos en un próximo videito un besazo un abrazo y mucha atención porque mañana hay una cosa muy muy dura relacionada con todo esto atención a mi instagram que mañana se viene una cosita y también a mi twitch mucho se viene